La paz hacia el futuro. Transición responsable y transparente. Y agradecemos a la alcaldía de Blas Paz. Producto de la concentración de agua de lluvia, la zona huancané se vio afectada por un deslizamiento de tierra que sorprendió a los vecinos. El alcalde Omar Rocha realizó una inspección en la zona junto a la Secretaría Municipal de Riesgos. Estamos enteramente en manos del doctor. Primero veamos que hoy día consólenme. Mañana ya nosotros vamos a decir qué medidas vamos a tomar acá en la zona. Como cada jueves, la Intendencia Municipal realizó los respectivos controles de peso, precio y calidad de los productos que se venden en la Feria del Precio y Peso Justo impulsada por el gobierno central. Tras su brillante participación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el grupo folclórico Pasión Andina y los caporales San Simón recibieron de manos del alcalde Omar Rocha un reconocimiento especial por su participación y la difusión de la música y danza boliviana. La paz hacia el futuro. Transición responsable y transparente.